Y las palmas arriba a todo el mundo ¡Coralí! ¡Epa! 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 ¡Activo récord! Hoy presenta a los grandes de la cumbia azureña ¡Esto es Coralí! María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita, cuando ella se ve a estudiar Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar Qué bonita mi María ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Y ahora cantamos todos Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por la mañanita, se verte salir Por la nochecita, se verte venir ¡Tan linda mi María! ¡Hermosa mi vecinita! ¡Como te quiero! ¡Oye cantinero! Dos cervezas más Para seguir tomando Con los internacionales ¡Coco Coralí! ¡Coco Coralí! ¡Guapaya! ¡Como baila la gente de Ejita! ¡La gente de Tuzco! ¡La gente de la capital! ¡La gente de Boquehuatacna! ¡Puno! ¡Muriaca! ¡Como dice! María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando ella se va a estudiar Mis amigos la saludan Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Qué bonita mi María Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Y ahora les toca cantar a ustedes ¡Cantamos, cantamos! Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por la mañanita Saberte salir Por la nochecita Saberte venir Y la mano para arriba Para arriba Y la mano para arriba Para arriba Y los saludan a cantar ¡Todos! Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por la mañanita Saberte salir Por la nochecita Saberte venir Y las palmas arriba Todos Y las palmas arriba Todos ¡Gózalo! Y salud, salud ¡Coralí! Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Todo! ¡Bienso! Pero quiero que muevan Las cinturas Todos a ver Las mujeres Los valores Todos a bailar Con el Grupo Internacional Coralí ¡En vivo, en vivo! ¡Epa! 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 Y que siga, que siga Y aquí está Desde el Perú Para toda América El Grupo Internacional Coralí Y con esta canción Queremos pedirles A todos esos amores Que están dentro Que vuelvan a sus casitas Esencia y creatividad Que Dios Que Dios ¡Epa! Porque te has ido A otro brazo De otro cariño Has despeciado Mi amor sincero Porque te juro Que te quería Ay amorcito Como te extraño Ay amorcito Como te quiero Nuestra casita Que hemos tenido Hoy llora Y sufre Por tu abandono Solo te pido Mujer ingrata Que ese orgullo No te abandone Porque si vuelves Será muy tarde Ya no deseo Más tu cariño Nuestra casita Está muy triste Mi amor Llorando Por tu abandono Porque somos Los internacionales Somos Coralí Coralí Y esta noche Estamos Con la calidad Insuperable Del sonido Nexo Coralí Y la mano Se arriba Y la mano Se arriba Y cantamos Sigo llorando Porque te has ido A otro brazo De otro cariño Has despreciado Mi amor sincero Porque te juro Que te quería Ay amorcito Como te extraño Ay amorcito Como te quiero Nuestra casita Nuestra casita Que hemos tenido Hoy llora siempre Por tu abandono Y con el sello Y con el sello De los grandes éxitos Siempre Antiguo Antiguo Y seguimos Recorriendo El Perú Y nos vamos Por Chile Arica Calama 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 Antotagasma Así Y donde está Nuestros amigos De la selva Punenla Zambia San Juan del Oro Puchina Punto Y seguimos Con el poder Coralí Coralí Flemmm Dica Res économique Qu Treatment Battle performed No En 오 De la Su Des Gracias.